Esto es Watch Your Style. En el video de hoy, vamos a repasar el nuevo y espectacular Jacob & Co. Astronomy. Inicialmente hice un video en el que repasé la marca Jacob & Co. y su fabuloso Astronomio. Y además hablé sobre cómo han recorrido un largo camino para llegar hasta donde están. Y también de cómo este nuevo diseño ha conseguido modificar por completo la imagen que yo tenía en mente. Sobre lo que solía ser el reloj de cinco zonas horarias de la marca. Y ahora tenemos esta obra maestra que viene a romper esquemas y a redefinir el mercado de superlujo. Y el nuevo Astronomy. Y aunque en el anterior video no pude, ahora sí tenemos la suerte de tener aquí, para todos ustedes, los relojes reales. Así que vamos a poder revisarlos de cerca y analizar todos los detalles de su magnífico diseño. Déjenme decirles. He visto cientos de imágenes en Internet. Y también cientos de imágenes conceptuales. Sin embargo, no hay absolutamente ninguna manera de que puedas conocer estos relojes a través de una imagen. Tienes que verlos en vivo y en directo. Son simplemente increíbles. Quiero decir que es impactante incluso para mí, que he visto todas las imágenes del mecanismo y de los detalles. Cuando finalmente lo ves de cerca y lo pones en tu muñeca, enseguida te das cuenta de que está en otro nivel. Una de las cosas de este reloj, que más curiosidad me generaba, era el acabado. Y ahora que los tengo aquí, puedo ver que tienen un acabado impecable. Están muy bien hechos, quiero decir. Con este tipo de relojes, lo importante es prestar atención a todos los detalles. Ya que estos marcan la diferencia, en este reloj, no cabe duda de que ningún detalle se dejó desatendido. Entonces podemos afirmar, de lo que el visionario, Diego Garabo, hizo junto con el talentoso relojero, Lucas Soprana, fue, en mi opinión, un hecho histórico. A lo que me refiero es que estos dos señores han sido capaces de crear un concepto totalmente nuevo. A partir de una idea original, este reloj simplemente me deja sin palabras. Estoy encantado de tenerlos conmigo. Así que vamos a revisar algunos detalles. Lo primero que llamó mi atención fue su tamaño. Sin lugar a dudas, apenas los tuve en la mano pude notar el gran tamaño de estos relojes. No diría que los astronomias son enormes, porque hay algunos relojes que son realmente enormes. Pero sin lugar a dudas, estos tienen un buen tamaño para ser tan grandes y complejos. Y además casi todo el reloj es vídeo. Bueno, en realidad, mucho de esto es nada menos que cristal de zafiro. Así que prácticamente tienes una vista de casi trescientos sesenta grados de todo el movimiento. Así que eso es lo primero que noté. Me dije, vaya, son mucho más grandes de lo que parecen. Las fotos en internet y en las revistas no les hacen justicia. Entonces lo primero que llamó mi atención fue el tamaño. No me malinterpreten, no pienso que sean demasiado grandes, para nada. En mi opinión tienen el tamaño perfecto para este tipo de diseño. Y es que el tamaño resalta el hecho de que el reloj es transparente y permite admirar el mecanismo y todos sus detalles. Este modelo en particular es el astronómico Turbillon, edición limitada a tan solo dieciocho piezas, y cuyo precio de venta al público es de nada menos que quinientos cuarenta mil dólares. Algo que quiero resaltar acerca de estos maravillosos relojes es que, bueno, además de verse increíblemente bien, es decir, creo que son los relojes mejor diseñados de toda la década. Y no estoy exagerando, pero eso no es todo. Estas son piezas sumamente complejas, en todo sentido. Es un trabajo de ingeniería excepcional. Tuvieron que ir contra viento y marea, porque todo el mundo les decía que era imposible lograrlo, que era una locura y que jamás funcionaría, pero como podemos ver, lo consiguieron, pudieron desarrollar y ejecutar el reloj en tan solo dos años. Lo cual para mí es realmente notable. Este reloj es una obra de arte. Incluso si solo consideramos lo que implica diseñarlo, o configurar el mecanismo, y una vez que lo ves funcionar, te quedas asombrado. Para mí eso es simplemente increíble. Bueno, este reloj, en realidad, gira sobre su propio eje. Entonces todo el reloj gira perfectamente sobre su eje y activa otros movimientos mientras lo miras. Tan solo esto ya es una complicación importante. Algunas de las principales ideas que originalmente inspiraron este reloj era que querían una vista de 360 grados, algo de por sí ambicioso, y además querían que el diseño estuviese inspirado en el espacio exterior. De este modo, al propio Jacob se le ocurrió el concepto de diseño original, una idea brillante, sin lugar a dudas, y luego el relojero Lucas Soprano y su equipo de expertos trabajaron duro y lo ejecutaron hasta el final, y vaya, se hicieron un buen trabajo. Quiero decir, es uno de esos diseños de locura. Este modelo en particular, es una caja de oro rosa de cincuenta milímetros, y tiene un túrbilo en gravitacional de tres ejes, es decir, muchachos, cuando se trata de relojes como éste, tienen que hacer su tarea e investigar, créanme. Eso no es algo estándar para nada. Es extraordinario. Es más, la primera cosa que pregunté, apenas lo vi, fue dónde está el barril, ya sabes, porque está todo muy bien hecho, y tan pensado que pensé que resaltaría un poco más en el conjunto. Pero me di cuenta de que el barril, en realidad estaba en la parte inferior de la base. En el centro del eje de todo este complejo sistema de funcionamiento, este reloj genera, pues, una sensación inmediata de espacio exterior, por lo que pienso que quienes lo desarrollaron tomaron todas las decisiones acertadas en el proceso. Así es como lo oyen, y además tiene una bola de magnesio verdadero, que representa nada menos que el planeta Tierra, y en el extremo opuesto, tenemos un perfecto diamante de un quilate, que tiene un corte de ducientas ochenta y ocho facetas. Maravilloso. Ahora bien, este diamante es originalmente una piedra de cuatro quilates, y una vez que es cortado hasta su estado final, queda este lindo diamante de un quilate. Por eso les digo, esto es lo que llamamos una pieza de locura. Este tipo de trabajo, este tipo de dedicación, son del nivel de súper lujo. Con estos relojes siempre hay que ir un paso más allá. Entonces, si tienes un movimiento que parece bastante lento cuando te quedas allí, y estás mirándolo fijamente, resulta sumamente atractivo, y no puedes dejar de mirarlo. Creo que he tenido la suerte de llevarlo, conmigo durante todo el día. Puedo asegurarles que es interesantísimo, que cada vez que miras tu muñeca, está en una posición diferente y no puedo dejar de contemplarlo. No sé cómo explicarles. El otro modelo que tengo para ustedes, es que es un movimiento que es un movimiento que parece bastante lento, y no puedo dejar de contemplarlo. No sé cómo explicarles. Es el astronomía de baguette triangular. Este modelo tiene más o menos las mismas especificaciones que el primero. La caja de este también es de 50 milímetros, y el resto de características son muy similares a las del anterior. La única diferencia es que este modelo particular tiene 24 quilates de baguette, todos en forma triangular, y es una pieza simplemente impresionante. Quiero decir algo sobre este reloj, ya que hoy noté que nunca había visto un reloj con tantos diamantes, y que al mismo tiempo se vea tan bien, tan bien hecho y con tanta clase. Obviamente tiene que ver con el corte de las piedras, y con el diseño del reloj. Es realmente notable en este aspecto también. Tiene muchísimos diamantes, pero la manera en que estos han sido incrustados, es realmente elegante. Están en todo el fondo y también en ambos costados. Pero la ejecución de esto es impecable. Nunca he visto algo tan bien hecho. Aquí, en ambos costados, es casi como transparente. Todo está ahí. El fondo es increíble porque cuando lo miras, entre cada uno de esos triángulos hay otros dos baguettes de corte triangular, formando todos y cada uno de estos triángulos. Es posible que es muy importante. Y una cosa que quiero señalar, es que estas dos piezas, a pesar de ser relojes de locura, más parecen piezas para utilizar varias veces al año, o por lo menos dos veces al mes, o algo así, son relojes demasiado atractivos. Pero ahora pasemos a evaluar, el de cuarenta y cuatro punto cinco milímetros. Otra verdadera joya. Astronomia Solar Planet. Ahora este modelo en particular definitivamente, me llamó la atención más que los demás, y ahora ustedes también descubrirán por qué. Lo primero que me vino a la mente cuando lo vi, y lo puse en mi muñeca fue. Este sin lugar a dudas es un reloj para utilizar todos los días sin excepción alguna. Es incomparable. Este es el tipo de efecto que obtuve de él. Tiene una caja un poco más pequeña, por supuesto. Tiene además un perfil más recortado, y simplemente no parece ser tan delicado como los otros. Pero bueno, estos son los inconvenientes, de tener un reloj de locura. Son delicados. No son para todos los días. Pero este reloj en particular, para mí, parece ser el que podrías usar todos los días, día tras día, aunque en realidad, depende de ti. Si tienes uno de estos, puedes hacer lo que quieras. Pero repito, este reloj en particular, tiene algo que los otros no tienen. Su diseño es totalmente diferente. No tiene el túrbilón gravitacional de triple eje. Para comenzar, es decir, es un poco diferente. Dime ciertas diferencias, por ejemplo. Mientras todo el sistema gira en sentido horario, en el fondo tenemos los planetas girando en la dirección contraria. Es un sistema solar muy bien hecho. Como pueden ver, hay muchas cosas moviéndose al mismo tiempo. Tenemos una roca en el medio que representa al sol, y luego tenemos a la tierra girando alrededor. Quiero decir, espero que me estén prestando atención. Este no es un reloj promedio, ni nada por el estilo. Esta es una verdadera pieza de locura. También quiero señalar que cada uno de estos planetas no es simplemente resina de esmalte y listo. Para nada. Todos los planetas están hechos de piedras preciosas exóticas. Ya lo saben. Estamos hablando de súper lujo. En general, yo solo he visto estos relojes una vez, y estoy encantado con los acabados. De hecho, estoy bastante impresionado con estas piezas. Sé que no cualquiera puede tener acceso a este tipo de relojes. Pero háganme caso cuando les digo que esto es verdaderamente especial. En general, yo soy un crítico muy duro. Y he visto muchos relojes en mi carrera. Tengo una mente abierta para los relojes de locura y todo. Pero a veces, te generas demasiadas expectativas sobre un reloj específico. Y después terminas decepcionado. Bueno, felizmente ese no es el caso con la línea astronómia de Jacob Bancó. Sino todo lo contrario. Estos relojes son realmente sorprendentes. No, por lo tanto, es que la astronómia es resistente al agua hasta 30 metros. Quiero decir, es algo que yo, por lo menos, no me hubiera imaginado, pero es un dato real. Estoy seguro de que nadie tiene planeado ir a bucear con este reloj en la muñeca. Pero el simple hecho de que sea resistente al agua me parece espectacular. Es decir, es otra característica que lo hace más y más interesante, como un buen reloj de locura que es. Así es, es una característica increíble. Aunque claro, no tanto como el diseño de estos impresionantes relojes. De todos modos, es importante resaltar que cuenta con esta característica de ser resistente al agua. Y es otro logro adicional de los creadores de este maravilloso reloj a lujo. Entonces, en lo que respecta al juego de los relojes, estamos hablando de un peso pesado. Por supuesto, es decir, es como llevar un F-22 Raptor a una pelea de cuchillos. Estos relojes marcan una diferencia muy grande. Quiero decir, si tienes uno de estos, prácticamente ya ganaste en el juego sin siquiera jugar, así que ya lo saben. Siéntanse libres de comentar a continuación qué piensan de la línea astronomía, qué opinan. Y si estás buscando un reloj de locura, como estos maravillosos astronomía, o algo parecido, o al mismo nivel, no adúñen que los relojes. Y si te gustó este video, dale me gusta, compártelo, y también suscríbete a nuestro canal. Mi nombre es Erick y esto es Watch Your Style.